y además fíjese que este día aquí en Puebla sucedió algo importante, levantaron la voz y lo hicieron de manera contundente contra la reforma al poder judicial, las principales universidades de Puebla y también los principales organismos empresariales. La Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac emitió un pronunciamiento sobre el particular a través de este comunicado, señaló que es fundamental considerar las implicaciones que tiene la reforma a profundidad, pues cualquier reforma debe fortalecer el Estado de Derecho, asegurando certeza jurídica y acceso universal a la justicia y esta reforma no garantiza lo anterior. El rector de la UPAEP, Emilio José Baños Ardavín, dijo que sin contrapesos el futuro de México se tambalea, por lo que es necesario defender a la democracia. Esto al emitir su postura contra la reforma al poder judicial, aseguró que la democracia debe generar un espacio desde la diversidad donde el bien común sea una prioridad y se evite la acumulación de poder en una sola persona o en un solo grupo. También habló el rector de la Ibero en Puebla. Tendría que incluir el fortalecimiento de las policías, el fortalecimiento de las fiscalías, la transparencia y rendición de cuentas ciertamente del poder judicial, pero incluso una revisión del sistema penitenciario y la reforma exclusivamente se está centrando en entornos asociados con el proceso de selección y designación de funcionarios judiciales. Se tendría que poner en el centro siempre el cuidado de la autonomía, independencia e imparcialidad de quienes sean seleccionados. Además, el Consejo Coordinador Empresarial de Puebla manifestó su profunda preocupación sobre esta mayoría calificada que hoy tiene Morena con sus aliados. Ya en las dos cámaras dijo que ello pone en peligro los equilibrios de poderes necesarios para la salud democrática, lo que permitiría que un solo bloque político tome las decisiones de este país. También sobre el tema se expresó el otro organismo empresarial de mucho peso, la Coparmex. Es prácticamente el mundo que nos está diciendo que este tipo de decisiones afectan la confianza en nuestro país, la confianza en nuestras instituciones, la confianza en la capacidad que tenemos para garantizar un Estado de Derecho a cada persona, a cada institución, a cada fondo que considere a México como un lugar para traer una inversión. Esta es una afectación de la que es muy difícil en este momento calcular el impacto que tendría en toda la sociedad. Prácticamente todo el mundo opina que es una mala idea. Los únicos que opinan que es una buena idea es el poder. Y los diputados que están ahí, la 4T con sus aliados. Ya lo vio usted, son las voces fuertes de universidades importantes, de organismos empresariales de mucho peso, los que ven en riesgo la vida democrática y el equilibrio de poderes en este país.